Les habla la Yudi Marité Guerrido, ¿cómo les va a ustedes? Hola, Yudi. Les comento a que se dé mi llamado. Resulta que, bueno, yo soy separada, más o menos hará unos seis años, más o menos, de forma involuntaria, porque yo no me quería, yo mentalmente no estaba preparada para separarme, o para despojarme del cuerpo de mi herida, pero bueno, tuve una mala situación. Un día llego a la casa y lo encuentro, bueno, me estaba guampeando, digamos. No, no, gorreadas poco. Y él estaba con otro hombre, lo tenía como brocheta, y gritaba, ay, ay, sí, papá, dame el bardal, dame el bardal. Porque, bueno, mi marido tiene el uricentro, y era un empleado que le llevaba un fía palio que lo tenía, que, bueno, le hacía el servicio a mi marido. Digo, te vas de la casa, te vas de la casa, nosotros tenemos una casa al IPB hermosa que nos dieron hace un tiempo. Por suerte no estamos pagando por otra situación de pago, pero no es el UBA. Bueno, permítame que le comente. Resulta que, bueno, un día salgo yo sola, con una tristeza muy grande, por este problema que tuve de separación, y voy al banco, salgo del banco, miro para todos lados, como que pensando, ay, hoy es un día que no me gusta cómo está. Me va a pasar algo, yo tengo muchos presentimientos, y más que nada cuando se me pone como raro y atimbrado la zona personal. Siempre tengo presentimientos. Entonces, salgo al banco, miro para los costados, camino un poco y me arrebatan la cartera. Pero me pegan un tirón terrible, una moto, tipo cúter, tipo cúter. No veo la marca, me arrastra un poco y me deja tirada en la sequía. Yo tengo problemas del témpano, del oído, porque tuve un problema muy grande en el oído. Y ahí tengo un problema terrible de agotitis crónica. Bueno, me quedo tirada en el piso, me golpeo en el oído. Y me llevo en la cartera. Y empiezo, ay, ay, a gritar, a gritar. Viene el tipo hacia un señor. Y dice, ¿qué le pasa, señor? ¡Ay, Dios, Dios! Dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le robaron? Le digo, me robaron la cartera. Digo, pero no sea problema, señor, porque yo uso la cartera de placebo. No tengo el dinero ahí. A ver, vamos a decirle. Me guardo el dinero entre las dos gancán por el frío, la bombacha y la zona de la rana con peluca, digamos. O la salteña, como le digo yo. ¿La salteña? Porque mi marido me decía, ay, a ver, la linda, ¿cómo está la linda? Entonces me decía, la salteña. Entonces, bueno. Me dice, así que la tenés ahí, je de puta. Me dice el tipo. Ajá, ahí la tenés, ahí la guardás, golosa. Me dice, dame la plata ya. No, otro ladrón. Terrible, pero una desesperación que yo me estaba en los ojos, se me iban para atrás y yo me desmayaba. Dame la plata, dame la plata. O te meto la mano ahí. Cuando el tipo se quiere meter en la sequía, viene un policía y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Informen, por favor. Entonces el tipo le dice, no, esta señora está borracha y se está autosatisfaciendo. Y sale corriendo el tipo. Y lo miro al policía y le digo, Héctor, ¿sos vos? Sí, me dice. Sabía que ibas a terminar así, borracha y asquerosa. Y ahí Héctor se va, policía, que lo reconozco, que era el amante de mi marido, al que le ponían el bardal. Se quedó muy resentido conmigo porque le hago la vida imposible y le hago llamados anónimos a la familia de él, que también tiene una segunda familia. Bueno, por suerte me pude levantar llena de hojas y me pude ir a mi casa con la plata, con todo y, bueno, realmente, bueno, he hecho catarsis con ustedes y les he comentado mi vida prácticamente, pero son una compañía ideal. Muchas gracias, Nibuil, por la contención. Hasta luego. Pero la pregunta, ¿dónde está? No, bueno, ella quería ser catarsis. ¿Cómo le van a decir? Pero que no guarde la plata ahí, porque es una de esas que, la de la salteña no. Sí. Y el bardal. Cada vez que piense en salta o en ir a salta alguna vez me voy a acordar de la niña de esta señora. Pobrecita, pobrecita. A verla linda, le decía. No, porque ella lo guarda ahí en la rana con peluca. Dice la señora, muy fuerte. Por favor. Muy fuerte, Ricardo. La verdad que no habíamos recibido líneas tan fuertes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pienso lo que te dedico el programa de Fabricio, el señor Montagarsi. Bueno, ahora con lo que están hablando de la escuela tiene razón. Los pendejos no interpretan, ¿eh? Qué bien. No interpretan los textos. Los textos. Y después los pendejos leen algo y no saben qué mierda, que no tienen la... No se pueden... ¿Cómo decirlo en palabras? No te pueden expresar, lo leen, pero no saben... O sea, al momento de si querer comunicar... O sea, la comunicación que quieren hacer los pibes, ponerle... Decir, comentarlo, no lo han... No lo... No lo tienen... Y es la educación que le dan los padres. Muchas gracias. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Cuál es la pregunta?